Yo quedo huérfana a los 8 años y pues cuando quedo huérfana me voy a vivir con una amiga de mi mamá que ella pues me acogió y luego de eso a los 16 años pues me voy para estar familiar. Mi parcero me envió el link una prima por whatsapp y me escribí y dije voy a él para decir paso y gracias a él pase. Vivía con un ex pareja gracias a parcero y a sus psicólogos entendí que era víctima de maltrato intrafamiliar y gracias a sus ingresos yo dije no con esto voy a pagarme una pieza y ya continúa. Estuvimos inscribiendo jóvenes llamando para que se inscribieran a jóvenes a la voz pero le dije pero por qué no me escribo y voy a escribirme para decir si paso. A mí me preocupaba siempre mi niñez de no poder llegar a tener educación superior y muy agradecida con parcero pues conseguí mi beca y estoy estudiando lo que quiero que es psicología en primer semestre gracias a dios estoy contenta